Como algún de vosotros sabéis, la revista Castellón Económica, la Consejería de Educación y la Fundación Fuescil hemos puesto por primera vez este año en marcha los premios Semilla Empresarial para distinguir los mejores proyectos de empresas de los universitarios, que tuvieron solamente tres minutos para explicar sus proyectos ante el jurado. El jurado, compuesto por los organizadores, por empresarios consolidados, por profesionales del sector financiero y del capital riesgo, se sorprendió gratamente de la innovación de los proyectos, de lo bien que se comunicaron en tan breve tiempo y de la ilusión y de las ganas de triunfar que tienen estos jóvenes. Frente a la imagen distorsionada que tenemos de una parte de la juventud que es apática y sin ambiciones, el jurado de los premios Semilla Empresarial pudo constatar que hay cantera de emprendedores y, por cierto, muy buena.